Ok gente, yo sé que este video es bastante básico, pero es para todas aquellas personas que aún siguen cometiendo estos errores y por eso se les laguea el juego de Free Fire a la hora de estar pues jugando o en el mero Rus o en los PvP la verdad que mucha gente aún sigue pues con estas configuraciones y ya les voy a decir cómo van a poder arreglar lo que viene siendo pues el LAN en Free Fire en sus teléfonos de gama baja nos vamos a ir a configuraciones del juego y en pantalla nos vamos a ir aquí vamos a dejar esto en suave y en FPS alto lo vamos a poner en normal, yo sé que el juego se ve bastante pues feíto por decirlo así muy rascuacho, muy seco, pero con esto el juego les va a ir mejor se los aseguro y la verdad que no van a tener ningún tipo de LAN y de igual forma en vibración pues lo tienen apagado de igual forma pues no tengan ninguna aplicación que no sea el Free Fire abierto porque si ustedes tienen lo que viene siendo el Discord, el WhatsApp, el Facebook e incluso pues algunas aplicaciones que están llegando de mensajería pues se les va a laguear a la hora que ustedes estén jugando la verdad que traten de pausar eso, pónganlo en lo que viene siendo pues forzar cierre en lo que ustedes están jugando yo sé que el juego de Free Fire en gráficos bajos se ve súper súper pues feo pero pues la verdad que al momento de jugar se va a disfrutar más el juego que ir con la guiadera o bueno al momento de que uno esté con los compas o rusheando pues ya les va a ir mejor y no se les va a laguear para nada entonces hagan caso yo les voy a estar trayendo más videos sobre cómo pues para que se vea mejor el juego de Free Fire para que ustedes pues lo que viene siendo pues no les laguee nada y de igual forma pues ya saben dejen su like yo les voy a estar trayendo más métodos de igual forma este es un método básico método básico disculpen que pues les va a ayudar bastante pero pues después les voy a traer el método para que jueguen en lo que viene siendo pues estándar y no se les laguee para nada recuerden que esos teléfonos de gama baja pues la verdad que no aguantan bastante incluso unos se descargan súper rápido o se calientan bastante pero bueno pues yo les voy a traer los mejores métodos para que no se les laguee este juego bueno ya saben si es así que te ha gustado este video no olvides suscribirte, darle al like y nos vemos pronto adiós ¡Gracias!